Todos los desempleados, no solamente de la gestión pasada, sino también de la gestión del ingeniero Fausto Ruiz, hasta ahora tenemos contemplado que en la medida de la posibilidad y de presupuesto, irle resolviendo de manera gradual. Ahora, esos desempleados deben entender que la situación encontrada, en términos económicos, fue una situación precaria y difícil. De hecho, todavía a mediados de este mes, nosotros fuimos notificados de una deuda de 51 millones de pesos con la cooperativa Coadepe, que nadie conocía. Y por lo tanto, esa deuda y todas las demás deudas encontradas, han obstaculizado el desarrollo correcto de las operaciones del ayuntamiento, en función de las prestaciones laborales. Ahora, yo quiero que esos desempleados entiendan, que en la persona del ingeniero Kelvin Cruz, el caso se va a ir resolviendo a la medida de que el presupuesto lo permita. siempre y cuando las deudas con los suplidores vayan siendo también pagadas, que también tenemos presión con ellos. Y que tengan fe que el ayuntamiento de La Vega, como institución, el alcalde, el ingeniero Kelvin Cruz, en su momento, va a honrar esos compromisos de manera gradual. No podemos decir que cuando se decida que se vaya a resolver la situación, se vaya a resolver a todos juntos. Pero sí, la prioridad ahora mismo son el pago de los compromisos contraídos por las gestiones pasadas, en función de deudas, suplidores, préstamos, y que ponen en riesgo el buen desempeño financiero de la institución, ya que puede acarrear con demandas para el pago, para exigir el pago de esas deudas. Estamos conscientes de la situación con ellos, pero también estamos conscientes de la realidad financiera que encontramos y que tenemos producto de los altos niveles de endeudamiento de la institución. Y le reitero que todavía el mes pasado, a mediados de este mes, fuimos notificados por una deuda de 51 millones de pesos que no conocíamos, que es un ingrediente adicional a la situación difícil que ya se había informado que encontramos. O sea, se han destapado cosas que el ayuntamiento no tenía conocimiento a la hora de... Así es, y el hecho es de esa deuda. Una deuda también con la empresa encargada de dar mantenimiento a los semáforos, una deuda que tampoco conocíamos, de casi 11 millones de pesos, más 51 que no sabíamos que nos comunicaron este mes. Son niveles de deuda que, imagínate tú, cómo nosotros podemos hacerle frente a las prestaciones merecidas de los empleados cuando tenemos también situaciones económicas fuertes, ya con procesos de notificaciones en camino. O sea, estos programas se realizarán de forma individual, no colectiva. De manera gradual. Si decimos que cuando se tome la decisión de que se va a empezar a hacer esto, tenemos que hacerlo de manera gradual por asunto del presupuesto. Saben que el presupuesto que recibe el ayuntamiento es limitado y hay una distribución de ley que hay que hacer entonces en función de eso es que se puede ir trabajando esa parte.